Pero sí le va a gustar porque primero va a tener el mismo sabor o más sabor... ...porque le va a poder incluso agregar sabor, puede comerse una pechuga de pollo... ...que a lo mejor tenga un poquito de gusto, incluso de café, si le gusta el café con el pollo. ¿Qué me dice? Bueno, no, pero con cualquier cosa, con salsa, que ya venga con salsa tártara el pollo preparado... ...va a ser entonces mucho más barato, que es lo más interesante. Va a ser más ecológico, va a ser más humanitario y va a ser más animalitario... ...porque el animalito va a estar contento que no se lo comió. La gallina va a estar contenta que no se lo comió para la pechuga, o la vaca o el cochino. En este juego de la intercomunicación telepática, podremos llegar a comunicarnos con los animales... ...porque hemos dado por supuesto que los animales forman parte de un territorio muy secundario... ...y hay un misterio muy profundo, no explicado, que hemos resuelto diciendo instinto. Decimos instinto y el asunto se ha resuelto. Pero me gustaría saber cómo es de verdad el instinto de las aves que vuelan, ¿no? Claro, bueno, vamos a tener comunicaciones más avanzadas entre nosotros y probablemente con los animales. Los animales, a diferencia de los humanos, no tienen el lenguaje. El lenguaje fue un gran salto evolutivo, al igual que para nosotros va a ser la telepatía. La telepatía va a ser un enorme salto evolutivo para toda la humanidad. Pero bueno, los animales no tienen lenguaje. Ni siquiera animales tan evolucionados como son los primates, todos los simios, o los elefantes o los delfines. Los delfines, elefantes y simios son cuasi humanos en diferentes características. Por ejemplo, la capacidad de reconocerse. Un chimpancé se reconoce en un espejo. Un delfín se reconoce en un espejo. Un elefante se reconoce. Son de los pocos animales que son capaces de reconocerse. Y esto va a permitir las comunicaciones, y sin ninguna duda, con humanos y con otras especies. Se está hablando de esto también, que podemos incluso aumentar la inteligencia de los animales. Podemos hacer el planeta de los simios. Podemos tener simios avanzados que se comuniquen con los animales, con nosotros. Muchas de las cosas que usted cuenta suenan a muy próximas, otras a absolutamente inverosímiles. Usted, según las cuenta, las va notando. Va notando que estas forman parte de los asuntos que aparecerán en nuestra vida, y lo otro forma parte del terreno de lo que vaya usted a saber. Claro, mire, le voy a mostrar, esto es lo que se llama el cambio exponencial. Nuestros cerebros piensan linealmente, porque evolucionamos en un mundo lineal. Pero las tecnologías cambian exponencialmente. Para eso le tengo otra cosa para mostrar, que son las tarjetas perforadas de IBM de hace 30, 40 años. Esto era un K de memoria, un K. Hoy hablamos de giga. Esto era un K, porque esto tiene básicamente 10 por 100, que da 1000, un K. Y uno tenía que hacer agujeritos. Uno se la pasaba haciendo agujeritos para un K de memoria. Y esto lo conoció, y hasta lo usé yo. Bueno, luego se inventaron las memorias electromagnéticas, que también esta de 8 pulgadas, también era de un K. Pero esta era mejor, porque esta se podía borrar. Esto es un K mecánico, que no se puede borrar. Y esto es un K electromagnético, que se puede borrar. Entonces, yo le digo a mis alumnos que hace 30 años, cuando yo aprendía informática con los ordenadores, yo tenía un K y un K. Yo tenía, no dos K de memoria, tenía una KK, una KK de memoria. Hoy tengo gigas, hoy tengo gigas de memoria. ¿Qué ha pasado? Ha cambiado el mundo miles de millones de veces en computación. Y esto está ocurriendo con la biotecnología y con la nanotecnología. Y esto sigue aumentando exponencialmente. ¿Por qué el aparato para secuenciar el genoma costaba mil millones de dólares y va a costar 10 dólares? Porque hay un cambio exponencial increíble en todas las tecnologías. En infotecnología, en biotecnología, en nanotecnología, incluso en el sector automotor, vamos a tener estos carros inteligentes. En el sector energético, vamos a tener energía solar que va a destruir a los combustibles fósiles. En 20 años no se va a utilizar gasolina, no se va a utilizar gas natural. Repsol no va a existir en 20 años. Espero que no sea patrocinante su programa porque no va a existir en 20 años. Bueno, vamos a ver, es que va todo muy a prisa. El asunto este que nos contaba hace un momento está desarrollándose con los elementos que nos ponía la K, doble K. Y estaba yo pensando en los computadores cuánticos que van a permitir, desde luego, superar con mucho lo que ahora mismo conocemos. Esto que usted nos cuenta es una pequeña parte de lo mucho que vendrá. ¿Qué nos aguanta desde el punto de vista informático? Bueno, qué bueno que menciona eso porque hemos pasado 50 años bajo la ley de Moore. La ley de Moore básicamente explica que cada dos años aumentamos el poder de las computadoras y el precio se reduce. Esto ha funcionado durante medio siglo, pero Ray Kurzweil, el cofundador de la Universidad de la Singularidad, él dice que la ley de Moore es solo el quinto paradigma en computación. Han habido cuatro paradigmas anteriores y van a haber paradigmas posteriores. Uno de ellos es la computación cuántica. La computación cuántica va a permitir aumentar exponencialmente los niveles de computación. Y para darle un ejemplo rapidito, la computación actual es digital, ceros y unos, ceros y unos. La computación cuántica tiene muchísimas más posibilidades al mismo tiempo. Por eso yo hablo que la computación digital es como los alemanes. Ja, nein, ja, ja, nein. La computación cuántica es como los españoles. Sí, lo que pasa es que en la computación cuántica en este momento hay simuladores de ordenador, todavía no hay ordenadores cuánticos, que están esperando que llegue la asistencia de las nuevas tecnologías para poderse desarrollar. Correcto. Pero la computación cuántica es tan radical que permite múltiples posiciones al mismo tiempo. Como yo digo, los españoles, los españoles dicen sí, no, quizás, tal vez, todo lo contrario, todo al mismo tiempo. Es un rango de posibilidades muchísimo mayores de la computación cuántica que de la computación digital. Esto es una de las cosas que está ocurriendo. La otra, están apareciendo los circuitos de tres dimensiones. Actualmente los circuitos electrónicos y todas las memorias son planas, tienen dos dimensiones básicamente. Ahora estamos entrando en la tercera dimensión para computar. Imagínense, si ya tenemos aparaticos así de chiquitos, planos de 128 gigabytes, imagínense al cubo. Otra cosa que viene también es la más abajo que la electrónica. Los electrones no son las partículas más pequeñas. De hecho, hoy sabemos que existen quarks, los quarks que hacen los protones y los neutrones. Y también hay otras propiedades como el spin, el spin. Entonces, ahora se habla de la spintrónica, probablemente de la quarktrónica, de la computación cuántica y de la computación tridimensional. O sea, apenas estamos comenzando. ¿La inteligencia artificial llegará a parecerse a la inteligencia nuestra, a la no artificial? Y la superará en una cantidad de cosas. Bueno, sin ir más lejos, ya hoy en día la inteligencia artificial es superior a la humana en varias cosas. Primero, en la velocidad de transmisión de información, como dije. Nosotros hablamos, que es una tecnología primitiva, las computadoras intercambian en segundos la información completa. Además, la transmiten a la perfección. Mientras que nosotros tenemos diferentes cosas que no transmitimos bien, lo que está en una computadora se transmite igual a la otra computadora y no se les olvida. A usted se le va a olvidar la mayoría de las cosas de las que habló en sus programas anteriores, pero a una computadora no se le olvida. Entonces, en la velocidad, en la cantidad de memoria, en la precisión de los recuerdos, las computadoras ya son superiores a los humanos. Todavía no nos han alcanzado en el nivel de procesamiento y de relacionamiento, pero esto viene en 10 a 20 años. La inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana, pero no es que va a estar separada de nosotros, nos va a aumentar. ¿Cuándo calcula usted que la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana? Nosotros hablamos de dos años, que son muy importantes. El año 2029, cuando pensamos que el test de Alan Turing va a ser superado, Alan Turing, que fue un científico británico, él dijo que va a haber un momento en que uno no va a saber si está hablando con una máquina o una computadora o con un humano. Eso se llama el test de Alan Turing. Nosotros estimamos que en el año 2029, a más tardar, ya usted no va a saber si yo soy una máquina o no. ¿En 13 años? En 13 años. Tan sencillo como en 13 años. Y luego, el año 2045, que es cuando va a ocurrir la singularidad tecnológica total, cuando vamos a tener unas computadoras que van a tener la inteligencia acumulada de toda la humanidad, de los 9.000 millones de habitantes que vamos a hacer entonces. ¿2046? 45. ¿Cómo ha llamado ese momento? La singularidad tecnológica. De hecho, la definición de la singularidad tecnológica es el momento cuando la inteligencia artificial alcanza y luego supera a la inteligencia humana. Y esto, a más tardar, estimamos que va a ser en el año 2045. Bueno, a partir del año 2045, por lo tanto, la inteligencia artificial avanza, supera a la inteligencia humana. ¿Qué le pasa al hombre entonces? Porque todo lo que nos está usted contando va a cambiar al hombre, tal como lo hemos conocido. Yo soy muy radical en esto. De hecho, yo creo que nosotros vamos a ver el fin de la edad humana. En el año 2045, a más tardar, va a ser el fin de todo lo que conocemos los humanos, porque va a iniciarse la edad post-humana, de los humanos aumentados. Pues cuéntame un poco algo más de la edad post-humana, esa me la pierdo seguro, pero a ver, cuénteme. No, lo congelamos, si no lo podemos congelar. No, no se preocupe. ¿Cómo es la edad post-humana? Claro, nuestros cerebros van a procesar a la velocidad de las computadoras. Nuestros cerebros actualmente funcionan con cinco principales frecuencias, que son las frecuencias alfa, beta, gamma, mu, que son muy lentas. Un cerebro funciona en un hertz, en diez hertz, en cien hertz, revoluciones por segundo. Un cerebro muy rápido como el mío es de mil hertz. Yo tengo un cerebro de mil hertz, o sea, un kilohertz. Su aparato móvil, su ordenador funciona en gigahertz. Es decir, su ordenador o su teléfono son más de un millón de veces más rápido que su cerebro hoy, ya. La diferencia es que su cerebro todavía tiene más neuronas que el ordenador tiene transistores. Pero esto va a cambiar en veinte años. En veinte años este ordenador va a tener no solo una velocidad un millón de veces más rápido que su cerebro, va a tener más transistores que usted tiene neuronas. Entonces, estos aparatos de inteligencia artificial van a superar a la inteligencia humana. Sin embargo, y esto hay que subrayarlo, esto no es que viene una invasión de inteligencia artificial de Marte. No. Esto lo creamos los humanos para estar con nosotros, para ayudarnos como un reloj, como la ropa, como los lentes. Entonces, esta inteligencia artificial nos va a permitir aumentarnos, nos va a permitir complementarnos. Y en el caso del procesamiento cerebral, nuestros cerebros van a procesar también en gigahertz. No van a procesar en kilohertz o kiloherzios, sino en gigaherzios, cuando lleguemos a la singularidad tecnológica. Y esto es tan radical que en un segundo, cuando su proceso, cuando su cerebro procese en un gigahertz, va a calcular todo lo que hizo en su vida hasta ahora, en un segundo. Usted debe estar acostumbrado a que su interlocutor esté aturdido. Yo le aseguro que estoy aturdido. ¿Podrá la inteligencia artificial llevarnos a máquinas que sientan? Claro. Esto lo están haciendo ya hoy en mi alma mater, en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, en el Media Lab que fundó Nicolás Negroponte. Ellos están trabajando precisamente en los sentimientos de los robots. Y algo más interesante, en Corea del Sur, donde yo también doy clases, en Seúl, están trabajando en una ley para otorgar derechos humanos a los robots. ¿Escuchó bien? Derechos humanos a los robots en 10 años en Corea del Sur. Entonces esto viene, pero repito, esto no son inteligencias artificiales separadas o robots separados. Van a ser parte de nosotros que nos van a complementar. Y este año, 2016, en octubre, comienza la primera Olimpiada Cyborg. Van a haber, o cyborgs, humanos. Humanos que no tienen piernas, o que no tienen brazos, o que no tienen ojos, complementados con tecnología. Este es el futuro de la humanidad o de la post-humanidad. Humanos complementados, humanos mejorados. Ya han estudiado lo que significa esto para el ser humano, digamos, para su concepción de las cosas. Ya no para utilizar elementos que antes no podía utilizar, para asistirse de cosas de una manera muy brillante y muy útil, sino para pensar de otra manera. No ya la máquina. Uno, yo, como consecuencia de todo esto, cambio de manera de pensar, sin la más mínima duda. ¿Han analizado en qué sentido cambio de manera de pensar? Sí, bueno, ya que hablamos de los simios, le voy a explicar rapidito. Los chimpancés y los humanos somos muy parecidos. Compartimos el 99% del genoma. Esto ya no es una teoría. La evolución ya no es una teoría. Esto uno lo puede comprobar. Y los niños, con estos aparaticos, en 10 años, van a secuenciar el genoma de ellos y el genoma de un chimpancé. Y van a ver que somos 99% igual. Lo que quiero decir, si nosotros apenas somos 1% diferentes de los chimpancés, y miren lo diferente que somos, los chimpancés quizás ellos también se preocupaban de la chimpancindad. Igual que nosotros nos preocupamos de la humanidad, ellos se preocupaban de la chimpancidad. Y luego vino la postchimpancidad, que es la humanidad. Después de nosotros viene la posthumanidad, de humanos aumentados, de humanos mejorados. Claro, quizás no todo el mundo decida avanzar como los chimpancés se quedaron atrás. Va a haber parte de la humanidad que se quede atrás. Y sin ir muy lejos, casi todo el mundo conoce los Amish. Los Amish, que eran un grupo religioso que salieron de Europa en el siglo XVIII. Se excluyeron ellos mismos. Ellos mismos, y solo adaptaron la tecnología hasta el siglo XVIII, que es bien idiota. O sea, porque ellos tienen las carretas, el arado, las ruedas, y ya luego dejaron de usar tecnología. Yo crecí en Sudamérica, y en Sudamérica tenemos indios también, que no quieren ninguna tecnología de hace 5.000 años. No usan ni ropa, van desnudos, no quieren hablar español, no quieren hablar portugués, no quieren nada. Para mí esa es una decisión más consciente de nunca usar la tecnología. Porque los Amish utilizaron tecnología hasta el siglo XVIII. ¿Por qué explico yo esto? Porque en el año 2045, cuando lleguemos a la singularidad tecnológica, parte de la humanidad se va a quedar atrás. Entre otras razones, porque va a haber personas que van a querer morir, no van a querer ser inmortales. Y yo les digo, el que se quiera morir, que se muera, no hay ningún problema. Podrá hacerlo, no debe ser tan fácil, por lo que veo, ¿no? ¿Cómo podrá morirse? No, no, porque lo fácil es morirse, lo difícil es no morirse hasta ahora. Pero cuando ya llega el momento en el que ya hayamos vencido la muerte, la muerte a la muerte ya ha ganado, el que quiera morirse, ¿qué tendrá que hacer? Bueno, pues simplemente irse a una isla y no comer. Tendrá que hacer una especie de testamento, como ahora hacemos al revés, pidiendo que le dejen morir. Claro, puede irse como un ermitaño o la eugenesia. De hecho, la eugenesia siempre ha existido y se ha legalizado ya en varios países. Hay personas que se quieren morir por aburrimiento. El que sea muy aburrido o que esté aburrado, como digo yo, pues que se muera. También hay muchas personas que quieren morir por razones religiosas, porque quieren ver a Dios, al Creador, sobre todo las religiones occidentales monoteístas. A diferencia de las religiones orientales, que me gustan mucho, el budismo y el hinduísmo, porque permiten la superación humana. De hecho, esto es algo que... Pero cree en la reencarnación, muchas de ellas. Claro, claro. Efectivamente. Las religiones todas nacieron para explicar la muerte. Mire qué interesante. Las religiones nacieron... En el mundo occidental explican la muerte con la resurrección. Y en el mundo oriental explican la muerte con la reencarnación. Entonces están estas dos visiones. ¿Se reencarna uno o tiene la resurrección? Pero bueno, esto no va a ser necesario en 30 años, cuando la muerte sea opcional. Y entonces, ¿qué va a pasar con la religión? Yo creo que las religiones van a morir. No solo va a morir la muerte, van a morir las religiones, porque las religiones nacieron para explicar la muerte. Y cuando la muerte sea opcional, ¿qué va a explicarle el cura? Dígame, ¿qué le va a decir el cura en misa el domingo? ¿De la muerte? ¿Le va a hablar de la muerte? Yo le voy a decir al cura, mueras usted si quiere, pero yo no me quiero morir. En estas cavilaciones, previsiones, especulaciones, lo que quieran ustedes, ¿tienen ustedes también incluida la circunstancia de que tengamos vecinos en otros planetas y que se pongan en contacto con nosotros? Absolutamente. De hecho, la universidad, la singularidad, queda en la NASA y en las próximas dos décadas vivimos los tiempos más hermosos del espacio porque se está planteando la colonización de Marte. Una colonización seria, de hecho tan seria que hay ocho programas para colonizar Marte. Cuatro privados. Sí, pero eso es que nosotros vamos a Marte. Y cuatro públicos. Yo me refería a otros espacios continuos, otros planetas habitados, otros planetas con seres vivos que pusieron a establecer contacto con nosotros. Sí. Bueno, hace tan solo 20 años atrás no teníamos evidencia que existieran planetas fuera del Sistema Solar, de nuestro Sistema Solar. Estos planetas ya se han descubierto cientos, miles de planetas que se llaman exoplanetas, o sea, planetas que están fuera del Sistema Solar. Esto se ha descubierto en solo dos décadas. La NASA tiene un plan que probablemente en otras dos décadas no solo vamos a descubrir muchísimos más miles de exoplanetas, sino que vamos a poder identificar muestras de vida orgánica en alguno de estos planetas. A través de mediciones en la atmósfera es posible identificar si hay por lo menos seres biológicos similares a nosotros basados en carbón. Porque puede haber otro tipo de organismos que no están basados en carbono. Carbono es nuestro principal elemento madre, por decirlo así. Pero bueno, a lo mejor los marcianos son distintos. Pero yo sí estoy seguro, además, que debe de haber probablemente vida en otros planetas. Es altamente posible porque el universo está lleno de miles de millones de estrellas que tienen miles de millones de planetas y porque vamos a ser nosotros los únicos. También me gusta en el budismo. En el budismo se contempla que hay vida en el resto del universo, a diferencia de otras religiones que son muy terrestres. La mayoría de las religiones son terrestres. ¿Que vino Dios acá? Imagínense la ironía. La Tierra es un pequeño planeta en un pequeño sistema solar, en una pequeña esquina de una pequeña galaxia, en un universo gigante. Entonces, yo no creo que Dios se haya interesado mucho en este planeta y que haya ido para el Medio Oriente. ¿Usted cree en Dios? Yo creo en ella. Nosotros vamos a crear a una diosa, vamos a crear una civilización post-humana que va a ser cuasi igual a Dios. Bueno, usted puede imaginar que estoy lleno de preguntas, aunque muy, muy escaso de tiempo. Pero sí quisiera preguntarle por dos cosas que no han aparecido en la conversación y que suelen determinar muchas de las cosas que en el mundo ocurren, que son la economía y la política. Y la economía parece jugar sus propias partidas de una manera muy autónoma, imponiéndose sobre todo, incluso sobre las democracias, con su juego autónomo. Y me gustaría saber cuántas de estas previsiones pueden estar condenadas a la nada o a ser la mitad o a ser el doble en función de esos dos elementos, la economía y la política. Bueno, el ejemplo ya existe que son las dos Coreas. Yo estuve, de hecho, hace dos años por primera vez en Corea del Norte y yo llevo 25 años siendo a Corea del Sur. Corea del Sur es una potencia. Es un país que, a pesar de que era muy pobre, de hecho era mucho más pobre que España, hoy es mucho más rico que España, y Corea del Norte se quedó siempre pobre por el sistema político y económico que existe en Corea del Norte. Entonces, claro que los sistemas políticos y económicos son fundamentales. Si no hay libertad para el desarrollo económico, si no hay libertad individual desde un punto de vista político, los países se van a quedar retrasados. Yo creo que esto es lo que le pasó a los Amish y lo que le pasó a los aborígenes en Sudamérica que le mencionaba, los Yanomami, que no usan ropa y no quieren hablar español ni portugués, ni ningún idioma, ni quieren un teléfono, ni nada. Entonces, quizás el sistema político de estos aborígenes Yanomami o el sistema político y económico de los Amish los dejaron en el pasado, los dejaron en ese mundo del pasado. Yo creo que la mayor parte de la humanidad va a estar abierta al cambio, va a estar abierta a todo esto, y específicamente Corea del Sur, y por eso es de mis países preferidos, porque están trabajando en una ley para dar derechos humanos a los robots. Esto no lo digo yo, esto lo están discutiendo en el Congreso en Seúl. Yo no sé que se discute en el Congreso aquí en Madrid, pero yo le puedo asegurar que en Seúl están discutiendo derechos humanos a los robots. Bueno, última pregunta. Situado en una especie de deadline en los próximos 20 años, ¿qué pasa ahí? Marque esa raya y díganos, ¿ha pasado 20 años? ¿Cómo está el mundo? El mundo va a ser hermosamente avanzado, hermosamente limpio, ecológico, con tecnologías para todo, para telepatía, con tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual, que nos va a permitir tener, aparte de esta vida, una segunda vida complementaria, donde vamos a estar conectados totalmente a la nube, donde no vamos a poder decir más nunca, yo no sé. La expresión yo no sé va a desaparecer, y no en 20 años, yo calculo que en 5 años ya no vamos a poder decir yo no sé, porque vamos a tener conexiones continuas a internet, gratis, de banda ancha, alta velocidad, en 5 años, en el mundo entero, incluso en África, en India, en todo el mundo, en el medio del océano pacífico. Entonces, yo no sé no va a existir, usted va a poder saber lo que quiere, y si no, lo va a inventar, lo va a poder crear, porque no va a haber límites al conocimiento. Otra cosa que no va a existir en 20 años es la basura. La basura no va a existir. Vamos a estar en un mundo donde todo se va a reciclar, y basura, en realidad, es un concepto equivocado, es la materia prima en el lugar equivocado. Eso es la basura. La vamos a reciclar continuamente. Entonces, va a ser un mundo avanzado de telepatía, de inmortalidad, de posibilidades ilimitadas, y no solo en la Tierra, sino fuera de la Tierra, porque en 20 años vamos a tener las primeras colonias humanas en Marte, y esto nos va a cambiar la percepción de la Tierra. Totalmente, cuando los primeros marcianos que van a ser humanos, estos humanos marcianos van a ver la Tierra, y van a decir, nosotros nacimos ahí, pero esa solo ha sido la cuna de la humanidad y de la post-humanidad que se esparcerá por el resto del sistema solar y por el resto de la galaxia, y esperemos que por el resto del universo. Bueno, nuestros espectadores de unos 20 años pueden ya imaginarse que, cuando tengan 40, 40 y tanto, serán todavía muy jóvenes, pues se habrán encontrado con todo esto que nos acaba de contar el profesor Cordero. Muchas gracias, profesor. Un placer. Ciencia, ciencia ficción, especulación, fantasía. ¿Llegaremos a ver la muerte de la muerte? Bueno, ¿llegarán algunos de ustedes a ver la muerte de la muerte? Gracias, profesor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.